Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres los vuelve de sedar Ha puesto su mirada en el hombre que amó Nada la detendrá para ganarlo Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, alas de mamá Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Pero el que nunca besa, mira y no se toca Mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, alas de mamá Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, alas de mamá Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, alas de mamá Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, alas de mamá Macumba, Macumba Mac, Mac Macumba ¡Suscríbete al canal!